¿Y en dónde está? No sé que ahí anda la esquina por ahí. ¿Puedo ver? ¿No están los señores de la casa o el dueño? Sí, voy. ¿Para qué lado? ¿Para? Para verla. ¿Qué? Para verla. Para que nada ahorita, pero no. Aquí tengo comida también, si te podemos darle. ¿Pero para que rescate animales ustedes? Sí. ¿O según el chavo ese se quería llevar el chavo ese? Está bien, yo no tengo dónde ponerla. ¿Cuál es el chavo? ¿Viste la perrita negra? Sí, por allá anda. ¿Se deja agarrar por ti? ¿Te la hace llevar? Sí. Está bien, gracias, güey.